Cuando leas esta carta Que perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento ¡Payasosito! Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! No, 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 no Ya va, hey Ya va, hey Son lágrimas de amor y salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me sigues vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes lo habías sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Gracias por ver el video Amarradito tu corazón y el mío, te correrán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro, sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito ser un solo corazón Cuando tu voz está cerca de la mía, que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío, recorrerá el camino del amor Amarradito tu corazón y el mío, recorrerá el camino del amor Amarradito tu, amarradito yo Amarradito tu, amarradito yo Amarradito ser un solo corazón Amarradito tu, amarradito yo 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 No me digas señor que esta noche no trae el foco en el bolsillo Si yo se lo estoy sintiendo Mejor que se lo saque ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no trae el foco? ¿Cuál 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 foco? ¡Siga bailando con los diamantes! Rosa Rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos Rosa Mayra, esta gaita sabrosa Vamos, vamos mi amor, y verás que se goza Rosa Rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos Rosa Mayra, esta gaita sabrosa Vamos, vamos mi amor, y verás que se goza Rosa Rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos Rosa Mayra, esta gaita sabrosa Vamos, vamos mi amor, y verás que se goza Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a entrar al agua, para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y conmigo Cuando vamos pa' la playa, llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi tiragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a entrar al agua, para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y conmigo Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y conmigo Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te doy La batería se rompió Lloraba una pobre viuda La muerte de su marido Y en el llanto preguntaba Si el otro ya había venido Ay que la batería se rompió 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 Siga bailando En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir ¿Qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría Si el señor no la va a characar Vámonos Malo todo el día Si el señor no la yo le daría Vámonos No te veo por la noche Te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? No te veo por la noche Te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Te pregunté a tu hermana La mentana y la sotana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Y tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo canas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás? ¿Y con quién me engañas? No te veo por la noche Te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Te pregunté a tu hermana La mentana y la sotana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Y tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo canas Palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? ¿Y con quién me engañas? Siga bailando, mandos y amantes Vengan todos pa' que bailen, que bueno este cumbío Ya la fiesta se prendió, que bueno este cumbío Los diamantes van sonando, que bueno este cumbío Me alegra el corazón, que bueno este cumbío Las mujeres y los hombres, que bueno este cumbío Por la pista van bailando, que bueno este cumbío Venga, saltan y se abrazan, que bueno este cumbío Y al mismo tiempo bailando, que bueno este cumbío Mi honor, mi madre querida ¡Equilo con Cés! Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío Como no vienes a verme mi cariñito de mío Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que se agita hacia tu recuerdo lo guío Hay temas, mis ilusiones, hay temas, el corazón río En la espumita del río En la espumita del río Hay temas, mis ilusiones, hay temas, el corazón río En la espumita del río En la espumita del río Cuando el hombre es veterano Conserva su buen humor Ay cuando el hombre es veterano Conserva su buen humor Porque despierta temprano A su mujer le hace el amor Porque despierta temprano A su mujer le hace el amor Resulta que al despertar El baño es lo que desea Resulta que al despertar El baño es lo que desea No debe antes orinar Porque pierde la pelea No debe antes orinar La mujer lo noquea La mujer lo noquea La mujer lo noquea Con color allí Con color acá La de congón Llegó La de congón No, no, no voy a morir Aunque tu amor me deje heridas En el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No me vas a encontrar De a ti que a ti De a ti que me confunde De respirar Cientos veces De no sentir toda esa rabia Que me da al ver que pasas Cerquita a mi Como si no me conocieras Pensar que anoche Entre mis brazos Tú juraste Que no habría vida Si no estabas junto a mi Quiero cerrar Este capítulo en mi vida Feliz mi amor Y a cambio recibí tristezas No soy de piedra Y si ahora lloro No me hace menos hombre Con llanto el tiempo Sé que borrará tu nombre Tu absurda historia Pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto Encontraré alguien Que me sepa más No, no voy a morir Aunque tu amor Me deje heridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar Siga bailando Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para cantarte con ilusión Esta canción de amor Tras la montaña Tras la montaña hueca Si me condeno mi soledad Que me consume Cuando no estás Mi tino es tu querer Que me consume Cuando no estás Mi tino es tu querer Si te apresuras mal Si te apresuras mal A complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño en sol Que te daría Con alma y vida Con una felicidad Sin más querer Ni recompensa De tu fidelidad Que te daría Con alma y vida Con una felicidad Sin más querer Ni recompensa De tu fidelidad Y nos vamos bailando